... Buenos días, vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento en Pleno, el día 8 de noviembre de 2024. Primer punto del orden del día, ratificación del carácter urgente de la sesión. Tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno, Teresa Sánchez Ramírez. Vale, buenos días a todos y a todas. El motivo de la urgencia es básicamente la necesidad de que este crédito esté disponible para la obra de Calle Ollerías antes de que finalice el año y, por lo tanto, se hacía necesario convocar este pleno ya para poder hacer esta modificación de crédito y cumplir con todos los plazos de publicación en el boletín oficial de la provincia y que pueda estar en vigor antes de que finalice, como digo, el año y que pueda estar incorporado. Principalmente, la urgencia es para que la obra no sufra ningún retraso. Estamos hablando de una calle que es una entrada también al municipio y que esa obra no se puede permitir estar parada ni un mes ni dos y, por lo tanto, se hace imprescindible que tenga este crédito disponible. ¿Hay alguna intervención más? ¿Ninguna? Pasamos a la votación, entonces. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba por unanimidad. Punto 2. Aprobación del acta de la sesión anterior del 11 de octubre de 2024. ¿Alguna modificación? Ninguna. ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. Y punto 3. Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria de suplemento de crédito financiado con bajas número 27 barra 2024. Tiene la palabra el secretario. Buenos días. La propuesta de acuerdo consiste en autorizar la utilización de la financiación de la modificación conforme a la base de ejecución del presupuesto número 27. Como ven ahí en el cuadrante, la cantidad es de 200.000 euros. Se establece cuáles son las aplicaciones presupuestarias de baja y de alta. Se aprueba inicialmente el expediente de modificación por dicho importe a los efectos de la establección en el artículo 169 de la Ley de Haciendas Locales. Se procederá a su exposición al público al anuncio en el boletín de oficina de la provincia por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones al expediente. De no producirse dichas reclamaciones, el expediente se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, debiendo realizarse una nueva publicación de la aprobación definitiva por capítulo. Y contra las mismas, pues, cabe el recurso contexto administrativo. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno, Teresa Sánchez. Bueno, básicamente, esta obra de callollería es un proyecto que viene de la corporación anterior y que este equipo de gobierno entendió que era una obra que debíamos mantener y que se debía de ejecutar, todos y todas sabemos que la justificación de este proyecto y de estas obras, pues, no es solo la mejora en las instalaciones de agua potable o de las instalaciones de telecomunicaciones, sino que, especialmente, la relevancia o la importancia que tiene esta obra es para prevenir y evitar inundaciones en lo que es el centro del municipio, principalmente calle San Sebastián, calle Cantarrana, calle Piedra o calle Molinos de Abajo, que los vecinos y las vecinas, pues, han sufrido cuando llueve con mucha fuerza, pues, inundaciones en sus viviendas. Por eso entendíamos que esta obra era importante y por eso esta modificación de crédito, porque entendemos que la obra tiene que seguir su curso. Han surgido una serie de infraestructuras y de imprevistos que no se podían prever antes de levantar la calle. Estamos hablando de, por ejemplo, el marco de riego de la comunidad de regantes de San Antón o de Fuentes Altas, que, bueno, que se sabía que estaban ahí, pero que no se sabía dónde estaban ni en qué condiciones estaban. Lo que nos hemos encontrado son unas malas condiciones que había que sustituirlas sustituirlas y otra serie de infraestructuras para prevenir que la inversión que se está haciendo ahora, pues, en un futuro tuviera daños que perjudicaran la inversión que se está haciendo ahora, que, recordemos, estamos hablando de una obra de en torno a un millón de euros. Así que, por nuestra parte, esperamos que esta modificación de crédito pueda ser aprobada en este pleno y que no se le cause ningún perjuicio ni a la obra ni a la empresa que está trabajando en ella. Portavoz del Grupo Municipal de Vox. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero comenzar esta intervención dando las gracias a los voluntarios, servicios, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, sin duda, son lo mejor que tenemos en España. Quiero transmitir toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro cariño a todos los familiares, amigos y allegados de las víctimas del temporal. Y quiero transmitir que Vox y todos los miembros están a disposición de todas las Administraciones para ayudar en todo lo que sea necesario y en todo lo que haga falta. También quiero agradecer a los cientos de alaurinos hispanoamericanos, ingleses, rumanos y marroquíes que se han acercado a nuestra sede o a nuestra mesa solidaria y han aportado su granito de arena para paliar tan enorme desgracia sufrida en Valencia. También quiero agradecer a esos alaurinos solidarios que han puesto sus vehículos, dinero, tiempo y sacrificio para transportar todo el material que hemos recogido. Dar las gracias también al Ayuntamiento de Alaurina el Grande y, en particular, a su concejala de Servicio Operativo, Elisa Rueda, por facilitarnos un espacio para el almacenamiento de toda esta cantidad de productos. Alaurina el Grande ha demostrado su solidaridad con el pueblo de Valencia. Y con respecto a esta modificación de presupuestaria, nosotros vamos a votar afirmativamente, ya que tanto Calle Ollerías como Calle Cruz de San Roque son una de las arterias principales tanto para entrar como para salir del pueblo y, por supuesto, para ir al polígono de Alaurina el Grande. Con lo cual, nuestro voto será afirmativo. Muchísimas gracias. Grupo Municipal del Partido Popular. Sí, buenos días. Hoy, como bien ha dicho la portavoz del equipo de Gobierno, traemos una modificación de una obra importante, probablemente una de las obras más importantes en calles que se ha llevado en los últimos tiempos y, además de importante, necesaria para poder acometer otras obras que había previsto en el centro, como bien ha dicho, Calle San Sebastián o problemas que tienen otras calles, como es Calle Cantarrán. A nosotros, realmente, nosotros vamos a votar favorable a este punto, pero realmente lo que nos ha extrañado era el pleno extraordinario y urgente para esta modificación, porque yo, al menos, veíamos desde el primer momento que era muy previsible una modificación en esta obra, porque una obra que iba bastante ajustada y que tuvo una baja tan importante en su adjudicación, pues la verdad es que se preveía que habría que llevar a cabo alguna modificación. Bien, a través de liquidación o incluso a través de modificado. Así que imagino que, bueno, que vosotros que estáis en el día a día, pues habréis considerado que era el momento de hacerlo. Nosotros vamos a votar favorablemente para que, bueno, esta obra pueda seguir adelante y terminarse lo antes posible. Portavoz del equipo de Gobierno. Sí, solo por aclarar, efectivamente, desde que empezó la obra era previsible que iba a necesitar esa modificación. Sin embargo, no se pudo prever que esa modificación iba a ser necesaria tan al principio. La previsión era que hubiese sido necesaria, pues efectivamente, al inicio del presupuesto siguiente o así. Pero no hemos tenido finalmente ese margen, porque, como digo, en cuanto se empezó a levantar la calle, pues apareció, por ejemplo, ese marco de riego de San Antón, que, bueno, está ahí, pero entre tubo y tubo, pues prácticamente cabía una mano. Entonces, aparte de la comunidad de regantes, pues estaba perdiendo también una cantidad de agua importantísima. Y eso ha hecho también, en combinación, pues bueno, con las conversaciones que se han venido manteniendo con la empresa, que efectivamente nos haya planteado que la modificación no podía retrasarse, pues como ellos también esperaban que iba a ser al final. Y por eso se hace de esta forma, porque entendíamos que o lo hacíamos ya o al final, pues como todos sabemos, entre unos plazos y otros, pues estábamos hablando que la modificación o el crédito, si no lo hacíamos ahora, pues no podía estar disponible hasta abril. Y estamos hablando de seis meses, que era muy complicado ni parar la obra ni que la empresa pudiera estar soportando ese coste económico. Simplemente era por aclararlo. Se va a hacer una modificación del proyecto para incorporar todas esas cuestiones y esperemos que no tenga luego ninguna liquidación o, si la tiene, pues que también esté ya contemplada en esta modificación que ya hacemos. ¿Vox? ¿Partido Popular? No. Bien, pues nos sumamos, evidentemente, a los agradecimientos del Grupo Municipal Vox en estas circunstancias. De cara al funcionamiento del pleno, lo normal es ceñirse al punto del orden del día. No obstante, entendemos que también era un pleno extraordinario, urgente, en el que no se admite turno de ruego y preguntas y, dadas las circunstancias excepcionales, pues se acepta. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba esta modificación presupuestaria por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.